Desde muy temprano tenemos a Nadia Fumero en la Televisión Nacional. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo anda, Pitobari? Feliz de verla. Con esa energía de viernes que maneja usted hacia arriba. Sí, sé que no tengo tiempo para un montón de cosas que le traje, así que arrancá vos. ¿Le gusta antes de arrancar en mi look magma? Un poco carbonero, prometo que la semana que viene voy a traer otros colores porque si no... La semana que viene de rojo a azul y blanco. Y mira que se fijan en todo, claro, viene de amarillo y negro. Mis amigos se fijan en todo. ¿Se fijan en todo? Todo lo que hagas tú. Ah, bueno, mándale un beso a sus amigos. Un beso. ¿Sabe qué hacer? Fue el lanzamiento del torneo de preparación de fútbol senior. ¿Usted se va a ser hincha de este torneo? No lo sé. Que va a ir en vivo, televisado por la pantalla de Trenfield, por BTV. Ah, entonces sí, obvio. Y tiene grandes figuras. Sí, sí, los señores. Empieza el 22 de abril. Tiene varios equipos como opciones para hacerse hincha. A ver. Tiene Peñarol, Nacional, pero quiero que preste especial atención al equipo que formó Danubio. A ver. Ayer hicimos un móvil en vivo para BTV Noticias con Álvaro Recoa. Vamos a ver una parte con lo mejor de la nota con el chino. Finalmente te convencieron, vas a jugar por Danubio. Sí, sí, sí. Me convenció Diego y me convenció también la idea de juntarme con, bueno, como te decía antes, con amigos que hacía muchos años que no veía. Nos convencieron un poco a todos. Se armó un grupo como te digo de gurises que salimos todos de Danubio. Y bueno, nos juntamos. Lo lindo es que no entrenamos, sino que vamos a jugar amistosos y, como digo siempre, lo divertido es que empezamos a contar anécdotas de cuando teníamos 15, 16 años. ¿Quiénes más están en el plantel? Y ahí, mirá, ahí está Javier Bordá, Macias, Marcelo, está Jackson Viera, está Gallego Riva, está Bruno Piano, Bruno Silva, Ramón Guerrero, está el Pato Sosa, está Cristian Calleja, el Cabeza Delgado, Cañarte, el Sala, el Cheva, el Richard. ¿Alguno de los compañeros? ¿Te sorprendió con el nivel? ¿No te esperaban que estuviera tan bien y te sorprendieron? Sí, unos cuantos, unos cuantos. A ver, Dieguito, no es porque sea mi cuñado, Diego, pero creo que es el que, uno de los que puede jugar todavía perfectamente. Richard Nuño es lo mismo, el Pato Sosa, el Pato me sorprendió, sí. Bueno, a ver, el Sala lo mismo, Marcelo está, tenemos ahí a Cheva que capaz que va a venir. Es una incógnita porque no sabemos cómo está, yo creo que si está como muestra los videos que él pasa en las redes sociales, haciendo fierros, boxeo, cosas, digo, debe estar muy bien, esperemos que sea así. Y después estamos nosotros que acompañamos, que corremos poco, hoy lo hacemos con el fin de, al fin de cuentas, de ayudarnos también, de reencontrarnos con amigos y de contar anécdotas, porque fíjate, ahora estamos acá y están contando todo, tenemos mil anécdotas que hemos vivido cosas juntos, así que bueno, ese es el objetivo. ¿Cómo viste la llegada de Álvaro Gutiérrez a Nacional? Yo en la etapa de mi vida que me tocó estar con Álvaro, lo disfruté mucho, lo aprecio, lo quiero mucho, tiene un grupo de trabajo excelente como en la parte humana, que eso es lo que en los últimos años a mí me quedó. Y yo creo que él asume esa responsabilidad sabiendo de que bueno, de que tiene que jugar, el equipo tiene que jugar, tiene que ganar, pero ya te digo, me tocó estar con él en momentos difíciles, complicados y asumió lo que le venía, con la misma manera de ser, con la misma tranquilidad interna que lo demuestra y me imagino que usted haciendo entrevistas con él te das cuenta que él es una persona buena, un bonachón, entonces si eso va de la mano de los resultados, bienvenido sea y por ahora creo que le está yendo como se merece él y se merece todo Nacional, ni hay que hablar. Ahí teníamos la palabra de Álvaro Recoa, ¿usted vio los nombres que dijo que van a jugar por Danubio? ¿Pero juegan todos los equipos? Salaseta, Recoa, Diego Perrone, son nueve equipos. Ah, son nueve. Sí, los tengo por acá. Perfecto. No, 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 chúme. ¿Quiere repasarlo? Bueno, no sé, por ejemplo, Nacional, Peñarol, Miramarra, Racing, Juventud, Danubio, Defensor, Liverpool y Villa Española. Está, bueno, pero ya tengo dos ahí, tengo Peñarol, Peñarol y Juventudes, son de los míos. Ay, bueno, claro, por eso tiene que seguir el torneo. No preciso más, no preciso más. Escúcheme, la semana que viene le voy a contar todos los precios que estuve averiguando, los clubes y todo eso que estuve. Usted sigue con su trabajo de representante y ahora de empresario porque quiere comprarse un equipo de primera división. O varios. Solamente este dato quiero saber. Por ejemplo, porque sé que usted anduvo investigando y si yo me quisiera comprar un equipo como Peñarolo Nacional, un grande de nuestro país, ¿cuántos millones tendría que tener? Y bueno, para marcar al más caro tendría que tener más de 16.75 millones de euros. Usted dice que Peñarol vale 16 millones. 16.75 millones de euros. ¿Y cuánto vale Nacional? Está cerca de 11, 12 por ahí. ¿Vale menos? Sí, un poquito menos. Hay, Fitoali, los hinchas de Nacional. Bueno, no, 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 no lo dije yo. No lo dije yo. Yo que usted diría que valen lo mismo. Y me saco el problema de encima. Es más, mis demás equipos valen menos de la mitad. Bueno. Pero bueno, no importa, no importa. Pero es muy fluctuante, como te dije. Por ejemplo, en el 2015 Defensor valía más que Peñarol. Depende de las campañas que vengan realizando. Va variando. En la web lo encuentran todos. Discúlpeme que interrumpa este modo suyo de empresario. Pero tenemos todos los detalles de la novena fecha del torneo Apertura. Si le interesa. Adelante. Capaz que le quedó chico el fútbol uruguayo. Me lo voy a comprar a todos los clubes. Usted que va a comprar a todos, claro, tiene que saber cómo van a jugar y qué día y a qué hora. Y cuál se transmite. Van a jugar y cuáles van por BTV. A ver. Repasamos, por ejemplo, los partidos del sábado. Cuénteme. Danubio Defensor en Jardines a las 16 horas. Esto es un partidazo para que usted vaya a ver a su equipo defensor que viene más o menos en este torneo. Pero bueno, ahora con Ignacio Rizzo. Bueno. A ver si cambia el panorama. Cerro Progreso también a las 16 horas. Cerro también. Plaza Colonia Peñarol. Es el televisado del sábado a las 19 horas. Correcto. Wanderers Liverpool en el Parque Viera. Mismo horario, a las 7 de la tarde. Y pasamos a los partidos del domingo. Y presta atención. Domingo de mañana, levantarse temprano, televisado. El líder, Fénix, de visitante ante River en el Parque Saroldi. El equipo de Juan Ramón Carrasco. Así que si no quiere ir hasta el Saroldi, pone BTV y lo mira por la tele, Fito Galí. Se prepara el mate y mira el partido por la televisión. Boston River rampla a las 16 horas en el Complejo Rentistas. Racing Juventud, su otro equipo, va a jugar de visitante. Ante Racing en el Parque Roberto a las 4 de la tarde. Y a las 21 horas, en el Villa de Melo Nacional, va a visitar a Cerro Largo. Muy bien. Por supuesto, será otro de los partidos televisados del domingo. Así que ahí tiene todas las opciones que quiere. Tengo desde las 9 y pico de la mañana hasta las 23 para prenderme la pantalla de BTV. Claro que sí, como siempre. Es cogote. Y el lunes sigue de largo con BTV y que mira a Hachaitiza. Correcto. Ya sabes. Ah, no va a decir. Sí, yo ya sé el invitado. Pero no se lo voy a decir. Ah, qué mala onda. Usted mide las redes de Hachaitiza el fin de semana y ahí se va a enterar. Un ex Liverpool le voy a ir mandando una pista. Muy bien. Ya la gente después me escribe y me pregunta. Nadia no me lo dice. No me lo dice de verdad. Antes de irnos, hay solamente un club de los que participan de este campeonato que su nombre oficial no empieza con una consonante. ¿Cuál es? Ay, dígame, a esta hora de la mañana me hace esas cosas. Nos vamos y el lunes te lo cuento. Me lo cuenta el lunes. Bueno, pero que nos manden por Twitter, a ver, pero lo pasa que con tiempo ya van a saberlo. El nombre oficial. El nombre oficial. Nos vamos. Muy bien. Gracias, Nadia. Chao, Fito Bailin. Te quiero. Hasta el lunes. Vamos a ver, pues ya volvemos ahí a mediodía para vos.